Evangelio según San Juan Juan capítulo 1 En el principio ya era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella Palabra era la luz, verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo, Este es del que yo decía, El que viene tras de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Y confesó, y no negó. Confesó que no era el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, No. Le dijeron, Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado, quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio, que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir, Maestro, ¿dónde moras? Les dice, Venid y ved. Vinieron, y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día, porque era como la hora décima. Era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, al ungido, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir, piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y haya a Felipe, al cual dijo, Sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, Hemos hallado a aquel, de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe, Ven y ve. Jesús vio venir hacia sí a Natanael, y dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y ángeles de Dios que suben y descienden, sobre el Hijo del Hombre.